Oye, hay una talla, perdona, que te la quiero contar muy rápidamente, muy buena, que en un momento dado, tú sabes, y fue esto en el 69, muy conocido, de que los astronautas se comunican con el presidente de la época, Nixon, telefónicamente, desde la Luna, vía satélite, y todo el asunto. Entonces, era un hallazgo y una importancia tecnológica extraordinaria. Era el llamado más prolongado y largo, digamos, a mayor distancia. Y se comunican, y desde la Casa Blanca, contestan a Nixon, los felicito, ¿te acuerdas? Y esto es un gran paso para la Luna. Todas las frases clichés, buenas, buenas. Pero lo entretenido y anecdótico, y es lo que yo quiero contar en este programa, unas cosas raras, es que Nixon cuando corta, después de no sé cuántos minutos, porque habló más que la mierda, porque esto es una cuestión importante para el mundo entero. No le voy a decir a ellos, les agradezco, qué bonito lo que hicieron, y los vemos más rato. Había que aprovechar de que ellos contaran algo. Bueno, y termina la comunicación, y al cortar Nixon, tiene varios testigos que dicen que Nixon, lo primero que dijo después de cortar el teléfono, dijo, espero que esta cuenta no me la pasen a mi cuenta. Ah, me preocupaba la plata, el tío. Claro, cuánto haber costado. Claro, porque acuérdate que se pagaba, digamos, cuando llamaba a teléfono, imagínate llamar a la Luna. Oye, a lo mejor la gente más joven no se acuerda, pero hasta no hace mucho, si tú llamabas fuera de Santiago, por ejemplo, te salía más caro. Era bien caro llamar, larga distancia nacional e internacional llamar. Sí, ¿te acuerdas que los primeros celulares que llegaron pagabas tú y pagaba yo? Sí, pues. Si yo te llamaba, pagaba. Por eso no contestaba, porque igual lo pago yo. Tengo que pagar yo la llamada, el que la hace y el que la... Y hay una talla muy buena también entre ellas, ya me entusiasmé ya. De datos curiosos, resulta que cuando los astronautas fueron por segunda vez a la Luna, los compañeros, que esto nos podría pasar a nosotros, los compañeros hicieron una talla extraordinaria. Cuando ellos se suben a la cápsula, que sería despegar, el desprendimiento de las cápsulas, las porciones de cápsula de este gran Schellengen, ellos se sientan, se abrochan, vienen los asistentes, te dejan amarradito, listo, todo listo, casco, toda la cuestión que ya viene, con eso, se llaman para atrás y acarrea, compadre, una foto de una mina en pelota en Playboy. Del año anterior al viaje. Y entonces te quedan cagados en la risa. Y los de la NASA no sabían por qué los otros no estaban cagados en la risa en un momento tan crucial, tan importante, y tan de nervio, digamos. Sí, por cierto, con todo lo que había pasado. Y la foto de la mina en pelota, que fue famosísima, y es más, yo la voy a mostrar, esa foto, porque la tengo como copia del Playboy. Ah, bueno. Y, evidentemente, cuando bajan a la superficie lunar, ellos llevaban una especie de reloj acá, que no es reloj, es una tarjeta de actividades, en donde tiene una tapita, un imán, y esto se abre, y aquí dice, a las tantas horas tiene que hacer esto, a las tantas horas revisar el oxígeno, a las tantas horas tal, y aquí ella, al lado, le pegaban pura pornografía. Ah, también. Entonces, cuando ya, imagínate la escena, yo me imagino hasta que tiene, pisando la luna, y ahora la que tiene, y jajajaja, y eso está, fíjate, yo en ese aspecto no tengo nada que recriminarle a los americanos, que hicieron este humor, y además lo tienen en el museo, y es que hay parte de la historia. Lo mismo que hablábamos al comienzo de esta conversación, cómo el humor ayuda a distender también momentos que... Sí, claro, sí. Porque ellos son profesionales, saben lo que tienen que hacer, y por algo lo eligieron, pero ese pequeño gesto... Hay una anécdota chiquitita entre ellos, que en un momento dado, ellos tienen un desperfecto en la cápsula, un desperfecto que uno nunca va a saber, yo por lo menos, y la gente común y corriente, como nosotros, hasta qué punto es la gravedad, ¿cierto? Ellos empiezan a comunicar a la NASA, que lo hacían constantemente, constantemente, y empiezan a contar que tienen un problema de un sonido, un sonido que no lo pueden describir, y que además dicen, no lo puedo describir, y no lo puedo encontrar. Entonces empiezan a hacerle 50.000 preguntas, porque podría ser algo de la vida de ellos, y efectivamente había un despicio de aire interno, no sé si es oxígeno, no sé si es anídrido, no lo sé, capaz que hasta lo haya leído, pero bueno, el asunto es que ya era preocupante, y había que apretar una válvula. Entonces el astronauta dice, yo me encargo, dice, de apretar la válvula, pero tengo que hacer algo importante antes. Y el de la NASA le dicen, no, eso es más importante. No, dice él, estoy que me cago. No con esta palabra. Pero en el fondo, el gallo, no se quería parar de la... Porque quería cagar, ¿me entendés? Claro, era más importante. A él ya no daba más. Entonces iba a pararse y meterse por estos vericuetos internos, y iba a cerrar una válvula, y era como, espera un ratito si no ha pasado nada malo. Me acordé de una historia relacionada con lo mismo, que también dentro de todo este proceso de la carrera espacial... Amargo, amargo. Entonces el... ¿Y con qué con esto? Que todo esto de la carrera espacial me parece, no me acuerdo muy bien la historia, pero el fondo este, que habían convocado los rusos, a sus principales ingenieros, porque tenían un problema cuando estaban en los estados de gravedad cero, que era que para escribir, el lápiz tinta no fluía la tinta, porque no había el efecto de la gravedad terrestre, no baja. Entonces empezaron a hacer toda una convocatoria a los ingenieros más bacanes que tenían, para crear un sistema que le permita a la tinta bajar y poder escribir, porque si no, no podían escribir. Y se cabeceaban, buscaban con bombas que presionaran, de modo tal, otros con unos resortes, que fueran empujando siempre la tinta hacia la punta, independientemente de la gravedad o no, se cabeceaban. ¿Y tú me lo estás hablando del viaje espacial? En medio de todo este episodio, no sé si específicamente en el viaje, pero ese era el problema que habían detectado que había que solucionar. Entonces, todas las soluciones que daban eran difíciles de implementar, eran caras, y entiendo que de pronto surge un gallo que no era ni un ingeniero, ni un tipo brillante, que preguntó que qué estaban haciendo. Entonces le dicen, no, se están cabeceando aquí semanas para tratar de buscar esto. Entonces, se metió la mano, pero aquí está la observación, un lápiz mina. ¡Oh, qué güey! ¡Brillante! Porque la respuesta siempre estuvo ahí, era mucho más sencilla, pero a veces los árboles no te dejan ver el bosque. Bueno, lo que tú estás dando justamente lugar es las intenciones mías con este programa que le llamaría yo El Mundo, El Mundo, Iván Arena, que no es por soberbia, sino que porque yo he ido juntando estos datos. Fíjate que me acordé con lo que tú me estás contando del lápiz mina, porque todo tiene algo interesante de fondo, todo, 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 todo. Yo soy convencido que tú lo buscas y va a estar. La Virome, que es el lápiz pasta creado en Argentina, tuvo muchos problemas porque justamente la tinta tiende a subir por presión y no bajar. Claro. Entonces, si bien es cierto, se hizo la venta del lápiz extraordinario, fue felicitado porque lo más lindo del invento es la bolita que va dando vuelta en la punta para ir sacando la tinta, ¿cierto? Y que queda impresa en el papel y se reventaban estos lápiz y la temperatura y a uno se le ocurrió y dijo, le hizo un hoyo y es por eso que ustedes en la casa si tienen un lápiz pasta y si ven un lápiz de este que estamos hablando, vean que tiene un hoyo y eso es para que eche y vale la presión atmosférica con respecto al interior y se acabó y se solucionó el problema eternamente. ¿Y la tapa del lápiz también tiene un hoyo? También tiene un hoyo que no es tan necesario pero el necesario es del... Es porque ocurrió que había muchos niños que se tragaban la tapa y quedaban obstruidos. Es por eso. Al tener el agujero les... Muy bien, me alegro, me alegro compadre que tengamos el feedback de datos. Tenemos que hacer esto acá. Ya hagámoslo acá. ¿Hagá unos tiros? Sí, no, al tiro no pero sí se puede y además qué rico traer, mostrar, ver, respaldar con imágenes, ver... Porque incluso yo en algunas charlas que hago en la empresa yo de repente le digo yo mira, para que vean ustedes juguemos rétenme a duelo pero nosotros podemos asociar con nuestro cerebro las cosas. Entonces yo le reto a duelo ahí pueden haber 40, 50, 60 personas y le digo dime una palabra cualquiera y me lo dicen y de repente me tiran una cualquiera y yo digo ya, a ver por ejemplo y me dice un zapato como el zapato y tú dices zapato ya, te voy a contar una cosa. Entonces para demostrarle de que de todo se puede hacer y nuestro cerebro hay que capacitarlo para la asociatividad de las cosas porque tú puedes saber algo de esto pero cómo llegar a esto es un asunto de transformación. Entonces eso le gusta a la gente porque tú puedes contar cualquier cosa de eso y por ejemplo el otro día estaba viendo justamente de zapato para no salirme tanto del tema si el taco el taco del zapato era de la mujer o era del hombre y es del hombre es del hombre el hombre antes que la mujer entonces tú dices pero no me calza ¿por qué? y cuando tú tienes claro los fundamentos y la historia empieza a ser interesante y esto nace el taco en Inglaterra por el hecho de que era para el estribo para que no se resbalara el zapato en la montura para que no se resbale el pie como la bota que usa el guaso claro que era enganchado mira que simple y mira que extraordinario Luis XV empezó a usar zapatos con tacones posteriormente pero era porque por la altura exactamente y la mujer no tenía esa altura y así me empezai exclusivamente con el zapato pudiste decir mire de cosas los zapatos tienen más de 40.000 años de existencia se han encontrado zapatos de la época del paleolítico en donde usaban cuero ya de animal cosido a mano con huinchas de cuero entonces hay cosas muy interesantes los zapatos no tenían número el del pie derecho era igual que el pie izquierdo no había diferenciación perfecto el zapato más grande del mundo es de calza 60 de un tipo en Estados Unidos que tiene 2 metros 50 de altura tienen que mandar a hacer zapatos especial y así una serie de cosas ¿sabes tú por qué Chaplin camina como pingüino? porque cuando Chaplin fue a ocupar su traje se encontró unos zapatos de payaso se los colocó pero se colocó el de pie izquierdo el zapato derecho y el derecho y se camina a los lados lo que me gusta a mí mucho es que todo lo más cotidiano que no nos suele preguntarse porque es tan cotidiano que lo damos como que siempre estuvo tiene una historia son lindas las historias que nos cuenta el profe está ese proyecto televisivo entiendo que también hay un proyecto radial por ahí dando vueltas el profe está lleno de vida y de verdad profe que estamos felices de haberte podido tener acá el día de hoy que la gente quería saber de ti y como siempre esta es tu casa y cuando quiera acá siempre muchas gracias darte los agradecimientos bueno la gente sepa sabe que somos amigos nos queremos mucho hemos tenido muchos encuentros de diálogos interesantes importantes siempre tú soy especial para contarte cosas y decirles que yo voy a volver con mi Instagram que lo había parado por mi enfermedad todo el mundo lo sabe y voy a partir ya el próximo mes ya con todo esto porque le hago concursos semanales la gente participa y me alegro porque hay humildemente hay 170.000 personas que me están esperando ahí para los concursos ni me lo sé ni me lo sé yo que me perdonen pero yo no tengo idea yo el Instagram no sé cómo será yo creo que tú más fácil que tú lo digas como hay varios por ahí dando vueltas pero el del profe originalmente por ahí se debe estar alguien que me lo sabe a ver se lo voy a hacer al tiro aquí claro lo que pasa es que yo hago concursos lo hago participar y les doy premios ahí está mira es el profe Rosá con doble S ah claro profe Rosá ahí están los 167.000 seguidores de Iván Arena nuestro amigo así que bueno muchas gracias a toda esa gente que me ha esperado y que me ha dado muchos buenos augurios no solamente de mi enfermedad sino que mi vida entera gracias a ti gracias al canal gracias a tu programa que me adoro además tu escenografía espectacular está bonita muy linda muy linda gracias amigos amigo gracias a ti a ti gracias a ti